Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slitch Pia Chica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen pone fecha para enjuiciar a líderes de la oposición. Sanciones obligan a Ortega a excluir a Telcor de la Junta Directiva de Enatrel. Variante Omicron ya circula en el país, confirmó la OPS. En El Pulso, la propuesta de un grupo de familiares de presos políticos provoca reacciones encontradas en la oposición. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 26 de enero de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El régimen reanudó los juicios políticos contra líderes opositores, quienes han sufrido hasta siete meses de encierro, mientras sus casos estaban congelados por una supuesta sobrecarga laboral o por motivos de fuerza mayor. La ex guerrillera sandinista Dora María Telles y la dirigente de la organización Unamos, Ana Margarita Vigil, serán las primeras mujeres en ser llevadas ante la justicia de Ortega en el mes de febrero, acusadas de supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. El juicio contra Vigil se realizará el 2 de febrero y el de Telles el día 3. Una familiar de la ex guerrillera dijo en condiciones de anonimato, artículo 66, que se está trabajando en la estrategia de la defensa. Nuestra lucha y nuestra reivindicación política y de derechos humanos es que esos juicios se tienen que atentar porque ellos son inocentes, porque estos juicios han sido totalmente ilegales, han sido totalmente llenos de la criminalidad. El mismo hecho de que el juicio se dé en Chibó, que es una ilegalidad y una arbitrariedad y una amenaza, no solamente para abogados y abogadas de personas, sino también para los otros derechos humanos. Y lo único que derroca y prueba una vez más es la total falta de independencia de todas las instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Policía, que no tienen independencia y de autonomía y esto es lo que es una muestra más de toda la arbitrariedad de los juicios. Porque cómo es posible que uno pueda hacer un juicio en una estación de policía, no es posible que un cristal pase a pedir a un juicio a una estación de policía, eso es inadmisible. Se conoció que la dictadura también iniciará los juicios contra los opositores Yader Parajón y Yasser Muamar Bado, miembros del partido Unamos y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, a quienes el régimen les habría montado la misma acusación y les realizará la audiencia el 1 de febrero. A su vez, el juicio en contra del cronista deportivo Miguel Mendoza se programó para el 8 de febrero. El medio de comunicación Despacho 505 afirmó que la audiencia de juicio contra José Antonio Peraza será el 9 y el juicio contra el ex embajador Mauricio Díaz Dávila, de 71 años, miembro del ilegalizado Partido Ciudadanos por la Libertad, se realizará el 16 de febrero. A pesar de ser juicio oral y público, el régimen decidió procesar a los presos políticos en las celdas del nuevo chipote. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió desaparecer la representación del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, en la junta directiva de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrel, luego que la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza sancionaran al ente regulador de las telecomunicaciones y sus titulares, Naima Yanet Díaz Flores y Serena Delgado Castellón, por desinformación y persecución de medios independientes. Delgado Castellón fungía como vocal de la junta directiva de Enatrel, pero nuevamente el régimen tuvo que sortear las sanciones y decidió apartar a Telcor. Estados Unidos denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le está robando el futuro a la juventud. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, detalló a través de Twitter que el régimen recorta fondos y cierra universidades, además de poner en listas negras las actividades estudiantiles. El diplomático estadounidense indicó que lo único que les importa a los Ortega Murillo es controlar y poner a todo el país al servicio de una familia. Las declaraciones se dan tras la cancelación de universidades y el recorte presupuestario a la Universidad Centroamericana y a la Universidad Católica del Trópico Seco en Estelí, por parte de la dictadura, las que han sido calificadas por analistas como un revanchismo político. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó que el Ministerio de Salud, Minsa, ha confirmado la circulación de la variante Omicron en Nicaragua. Incluso los contagios por Omicron superan los casos confirmados de la variante Delta. Sin embargo, las autoridades nacionales y sanitarias del país han mantenido la información bajo secretismo. Escuchemos las declaraciones brindadas por el director del Departamento de Emergencia de Salud de la OPS, Ciro Ugarte, durante una conferencia de prensa virtual. Según los reportes oficiales, a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional y que están disponibles para todos los países, se observa un leve incremento en los casos positivos de COVID-19 en el país. Y en resumen, la caracterización de los casos de las muestras positivas que han sido secuenciadas, la mayoría corresponden a sexo femenino y los grupos de edad más afectados son de 30 a 50 años seguidos de los mayores de 50 años. En ese contexto, como he mencionado en los canales del Reglamento Sanitario Internacional, Nicaragua confirmó la circulación de la variante Omicron y que hoy la mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2 corresponden a esa variante y en menor medida a la variante Delta. Como en todos los países que han detectado esta variante, se estima que estará presente progresivamente en todo el país. En medio de la noticia, la vocera del régimen Rosario Murillo prefirió recomendar a los nicaragüenses que se acostumbren a la idea de convivir con este padecimiento, porque no se puede cerrar la economía de Nicaragua. Y con las vacunas, protegernos más y más para que el tránsito de esa terrible enfermedad no sea letal. Es decir, que superemos, que trascendamos porque estemos protegidos y porque estemos tomando todas las medidas. Eso es lo que ha venido aprendiendo toda la comunidad humana, la familia humana en el planeta entero. No cerrar las economías, no cerrar las escuelas, vacunarse, tomar todas las medidas y saber que si se da algún contagio, estamos protegidos y podemos superarlo. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El ilegalizado partido Ciudadanos por la Libertad CxL y la Alianza Universitaria Nicaragüense aún respaldaron el llamado que realizó un grupo de familiares de presos políticos para lograr la liberación de los rehenes del régimen. Parientes de 27 encarcelados en la dirección de auxilio judicial, conocida como el Nuevo Chipote, propusieron a los gobernantes, a la Iglesia Católica y a la sociedad civil iniciar un proceso de unificación ciudadana y escucharse los unos a los otros para desarmar la desconfianza mutua, lo que ha sido interpretado como una disposición a dialogar con el régimen, a pesar que los familiares descartan esa interpretación. El partido, liderado por Kitty Monterrey, sostuvo que el pronunciamiento recoge el anhelo de una paz duradera y unidad genuina en el país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también mostró su apoyo a la propuesta, mediante unas breves palabras a través de su cuenta en Twitter. En ocasiones anteriores, Almagro ha sugerido un diálogo entre la oposición y el gobierno para superar la crisis en Nicaragua. Por su parte, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, Grex, manifestó que el régimen sabe de los justos reclamos y no necesita que se le haga coro en una mesa. Indican que un diálogo verdadero y responsable solo puede darse bajo la acción indispensable de liberación sin condiciones de todos los presos políticos. Escuchemos las declaraciones dadas a artículo 66 por parte de un integrante de la organización Grex. De una manera quizás no bien intencionada, pretendió armar este documento y se lo transmitió a los familiares de los presos para su lectura, porque en el cliente mismo y en el cliente de los jóvenes encontrará afecto humanitario, pero también encontrará demasiado de elementos políticos. Entonces, más bien pareciera que alguna organización política no se dio el valor de decirlo, de decir lo que quiere y lo que quiere realmente. Y le pasa la talota a los familiares de los presos. Entonces, nosotros tenemos que separar las aguas de las aguas. Una cosa de la parte humanitaria y que no éramos nosotros cesados. Nosotros no repartamos una iniciativa de diálogo. En general y en específico, eso es lo que te digo. Nosotros no repartamos ninguna iniciativa de diálogo sin previas condiciones. Es decir, nosotros presentábamos nueve puntos. Anteriormente, un comunicado que circuló en noviembre, sino en enero, si no lo equivoco, en donde establecíamos nueve puntos. Esos nueve puntos eran las condiciones previas que deben existir antes, ¿verdad? Antes de dialogar, ¿verdad? Porque todo eso no era poco a que estaba en función de salir de la dictadura, de la liberación de los presos, de salir de la dictadura y de garantizarle la participación a la población nicaragüense en los procesos políticos. Ese documento, nosotros lo presentamos a la población y prácticamente es el documento que nosotros escribimos. Ese gestortera anunció que buscaría de alguna manera o establecería de alguna medida un espacio para conversar con alguna fuerza de diálogo, que no necesariamente tenía que ser de oposición, ya lo vimos planteado en su agenda, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros respaldamos, según nuestro comunicado el día de hoy, respaldamos la demanda por la liberación de los y las presas políticas, ¿verdad? La demanda por la liberación del día de hoy en día es totalmente legítimo, pero en nuestro comunicado el día de hoy también dejamos claro que los temas siguen sin dar muestras de buena voluntad en el sentido de querer resolver verdaderamente este problema. Las declaraciones de uno de sus tantos personeros en días anteriores referidas en que Nicaragua no requiere realmente el abordaje de la crisis porque no existe crisis en el país. Pues nosotros, nosotros seguimos de saber en qué Nicaragua es el dinero, ¿verdad? Pero en la Nicaragua, la inmensa mayoría de los nicaragüenses vivimos, sí tenemos un país con crisis profunda económica, social y política. Y en este sentido no puede tener ninguna lógica sentarse con Bottega, inclusive para servirle de plataforma legítimante a todas las acciones que ha hecho o ha emprendido contra la disposición y contra la única Nicaragua es el mismo, prácticamente desde los días que se usó para acá. Nosotros dejamos claro, previo a, si quiere, considerar sentarse a conversar con Bottega los diferentes temas. Se puede construir una agenda, tiene que haberla, tiene que ser la liberación de los presos políticos y las presas políticas, digamos, el punto inicial. Pero eso antes de llegar, si quiere, a considerar sentarse. No es que te va a ir a sentar con Bottega para liberar a los presos porque prácticamente Ortega te obligaría, o te obligaría en ese sentido, o te empujaría en ese sentido, a que le dé, obviamente, la legitimidad que nosotros consideramos, desgraciadamente, ¿verdad?, en esa opinada, en el comunicado del preso de los pueblos familiares que los catalogan como gobernantes. Cuando la misma comunidad internacional, en los mismos nicaragüenses, primero, han tomado los presionistas, más del 80% según el observatorio, en una realidad, ¿verdad? Y prácticamente esto ha sido aceptado y ha sido punto de referencia para todas las organizaciones de Nicaragua. Y fuera del país, a nivel internacional, todo va a estar claro ante las condiciones del Consejo Electoral. El falso Consejo Electoral en noviembre del 2021 no tiene, no cumplió con los estándares internacionales mínimos. Por ende, sumar estas dos cosas no puede, no puede, no puede, el estatus de gobernante es ilegítimo. Y consideramos nosotros de que si Dios no va a aceptar con él, pues, obviamente, eso implica entrar consigo mismo en una acción de reconocimiento. Y contra eso, nosotros, probablemente, o en función de eso, mejor dicho, nosotros no vamos a avalar. Pero, obviamente, la de reclamación de liberación de los presos no se ha sido un punto de agenda. El CREX, que prácticamente ha sido de temáticas centrales, en discusiones y foros, en diferentes espacios y que nosotros lo hemos puesto sobre la mesa. Inclusive, más allá de los presos que se encuentran en este momento, hemos planteado la necesidad de la liberación de los presos, no solo de los 2018 para acá, sino también de los de Margarida y los nueve casos del 19 de julio. Lo hemos puesto sobre la mesa también. Bueno, Ortega es de los gobernantes que hace caso omiso a los llamados de la población nicaragüense. ¿Creen ustedes que realmente Ortega se quiere aceptar a dialogar? Porque ya emitieron una agenda donde dejan fuera al COSEP y donde no hablan nada de querer sentarse con los familiares de los presos políticos. Efectivamente, eso fue todavía algunos días atrás. Yo te voy a responder con las acciones que Ortega ha emprendido ayer, ayer mismo. Prácticamente dio o reinició, mejor dicho, en los procesos judiciales contra Ana Margarida de Gil, contra Nora Maríquia Téllez y contra Miguel Mendoza. Esa fue la respuesta que Ortega le dio a los familiares que firmaron el documento. Las otras dos familias de la empresa política, a la Margarida de Gil y de la María Téllez, no firmaron el documento, ¿verdad? Y esa fue la respuesta que usted le dio a los familiares que… Y además de eso, hizo mofa, a través de su agente en la red divisora, a través de su agente en la red social, obligándose prácticamente del honor, ¿verdad?, de tener a un familiar preso en condición política de las cárceles de esta dictadura. Entonces, si usted le da cuenta que Ortega ha dado ante un clamor, que nosotros consideramos estar en desesperación porque efectivamente son ciertas las condiciones de alto riesgo de vuelta de la cabeza a cárceles. Si estamos hablando de personas que están privadas de libertad, sin acceso a paquetería, sin visitas, familiares regulares, ¿verdad?, no saber cuándo se va a tocar visita, si mañana o dentro de dos meses, prácticamente sin poder llevar a los familiares a la alimentación y además no es nada, a la ciudad, ¿verdad?, recordemos que hay en crisis y solo presos a no representar una jornada, es un factor deductivo para el fallido que realmente lo que depende del Estado y sofre directamente las consecuencias de la crisis. O sea, yo creo que hay que tener también personas adultas mayores, como el plan barrales, adultas gananeras, etc., creo que como se parece, son personas que superan ya los 60 años y que además tienen enfermedades crónicas, que solo pertenece a un biodético, o inclusive una combinación de ambos, ¿verdad?, y que obviamente el estar encerrado es que esto amenaza hasta por su propia vida. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que realmente usted está jugando con la emoción, con los sentimientos de las mismas familias, ¿verdad?, y igual a esta desesperación, los familiares les procuren sentarse a ustedes, pero ustedes responden de la manera que ya de hecho nosotros habíamos advertido que iba a responder. ¿Verdad?, y nos responde con que el lugar de generar condiciones para escuchar a estos familiares, a estos 27 familiares más 18 que se agregaron hoy a ser suscriptores del documento presentado allí, en este sentido de recordar que estamos hablando de al menos 45 familiares de presos y presas políticas en todo el país, de un total de 170, ¿verdad?, o no le responde diciendo, votando la esperanza, le responde diciendo que aquí se va a hacer mi voluntad, que mi voluntad de que esta persona continúe, entonces que los procesos judiciales avancen, y ya ayer enviaron la notificación judicial de que los procesos continúan, entonces realmente no hay, no hay una reacción por parte del régimen a la necesidad de los familiares, ¿verdad?, por eso, de ahí es donde nosotros decimos que realmente Ortega no tiene la voluntad de resolver los problemas en el país, no tiene la voluntad de aceptarse a llevar con nadie, no quiere liberarnos los precios. En base de la información que usted me da, Ortega no va a liberar los precios, no se va a sentar con los familiares. Si por la vista de sacamos el guía y hacemos la evaluación, tanto de la presentación de agenda en días anteriores, más del reinicio de los procesos judiciales a estas tres personas que te he mencionado, pues nosotros pudiéramos decir que no. Igual sería la salida para que pueda haber una solución a esta crisis y una libertad para los presos políticos. Nosotros le hemos dicho claramente, ¿verdad?, que Ortega es un hombre que negocia o te conversa o que se acerca a la base de la oposición al filo de la navaja, ¿verdad? Siempre ha sido así, Ortega no gobierna, Ortega al ministro crisis, que es diferente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nosotros le hemos dicho que ante la remitida de la dictadura, nosotros tenemos que presentarnos como una sola oposición y con un solo prendimiento, que es la salida del régimen del poder. Bueno, esto podría parecer triado, pero bien, primero las organizaciones de oposición continuamos en alguna medida promoviendo agendas individuales y no agendas colectivas. Entonces, en la medida en que se avanza en esas agendas individuales, nos distanciamos de la agenda colectiva y que además una agenda colectiva, un prendimiento colectivo, por supuesto que cumpliría en una situación un poco más complicada al gobierno. ¿Verdad? En este sentido. Entonces, eso prácticamente sería el planteamiento inicial para desde allí hacer nuestro propio presidencia, como puede haber organizado. Y conseguir, obviamente, a través de este esfuerzo y este trabajo, la liberación del hombre y la presa. Que no sea, obviamente, bajo un esquema de entrega al dictador. Que no sea nada por esto, porque no necesariamente, a ver, con toda esta medida, suponiendo que no libera a los presos previos, y lo libera durante alguna encerrona o alguna sentada que puede ser. Con esto lo que van a promover es que, por toda la causa de división, liberando una parte de los presos, esa buena parte de los presos, muchos de ellos, saldrán del país, ¿verdad? Porque no vayan, porque no quieren volver a vivir a su preso, los mismos con los presos, no quieren volver a vivir, y me traigan fuera del país. Pero esto no necesariamente es una razón de la crisis. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que vernos con agenda consensuada, y tenemos que vernos como posición unificada, unificar la acción en el objetivo central, que es salir de la dictadura. No necesariamente irnos a aceptar y darle marca a un proceso dictatorial, ¿verdad? Que ya está consolidado, y que únicamente le queda llevarnos a la actualización, que es donde tenés un conjunto de oposición, un conjunto de organizaciones, que ante ellos, según ellos, representan oposición, pero que todos están en el marco, y es el nuevo concepto que es llamado oposición constructiva. No poder construir un país con una dictadura en el poder. No poder construir un país con una dictadura en el poder. Para que se construya un pueblo en un país, tiene que haber libertad, tiene que haber democracia, y el pueblo tiene que expresarse. Entonces, y si todo lo que están haciendo no te lleva a esa libertad, a esa democracia, entonces prácticamente no están haciendo nada, ¿verdad? Más que resolviendo el problema, tanto de la espalda a la problemática nacional, que sigue siendo la dictadura. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El dictador Daniel Ortega se queda en Nicaragua y no asistirá a la toma de posesión de su homóloga Xiomara Castro en Honduras, a celebrarse este jueves 27 de enero. El régimen confirmó que el canciller Denis Moncada es quien irá en representación del país. La nueva presidenta de Honduras, esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya, será juramentada rodeada de líderes de América y Europa, en contraste con la investidura de Daniel Ortega. Ese día llegó a Honduras el rey de España, Felipe VI. El jueves arribará la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien sostendrá una reunión con la nueva presidenta. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.